¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y el problema? Esa es la culpa Este es el problema ¿Puedo decir algo? ¿A la vida? ¿Estás listo? $4 $160 $62 $72 72 kg 1.5 kg En el visto, en este lugar, me llamó el tralón. Los traes con caras. En los tralón, tenemos tres tres, ellos están cambiando una misma. Los tralón, están los arroz, han usado los trajes que escond princesses. Entonces, estamos al tercer lugar, y nos está dormiendo al tercer lugar. Y encontramos un segundo lugar. ¿No hay de esto? No, hay de esto, hay ahí 2, ¿podríamos la carga del barrio? ¿Puedo ponerlo en costumbre? ¿Estamos en el canal? Estamos en el canal. ¿Vamos? ¿Cómo? ¿Puedo ver mi video en el canal? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver mi video? ¡Puedo ver mi video en el canal! ¡Slo, slo, slo! ¡Has! ¡Vamos a la gente! ¿Has! ¿Qué haces? ¡Has! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!